A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estás? Bien, ocupado, haciendo un trabajo. Puta, bueno, tienes que probar esto. Es para que te relajes. Fina, fina. Yo no me meto eso. Lo acabo de probar. Deliciosa. Para que te relajes. Es para no ser cobarde. Es para no ser cobarde. Es para no ser cobarde. Es para no ser cobarde.